El año 2020 que dejamos atrás no ha sido precisamente uno que nos vaya a apetecer recordar mucho, por razones obvias. Para distraeros la atención de este funesto año, desde estudios de frikis hemos elegido una película igualmente desafortunada, como el año que dejamos atrás. Un auténtico desastre cinematográfico. Campo de batalla La Tierra. Una película que tiene el dudoso honor de estar en la lista de las peores de todos los tiempos. ¿Realmente es tan rematadamente mala? Pero antes, un poco de trasfondo. Campo de batalla La Tierra está basada en la novela homónima de L. Ron Hubbard, el fundador de la cienciología. Sí, esa cienciología. El libro nos transportaba al año 3000 y ese milenio no le había sentado bien a la humanidad. Pero nada bien. Según la novela, una especie alienígena conocida como los Cyclops atacaba la Tierra en el año 2000 y prácticamente aniquilaba a la especie humana. Lo poco que queda de la humanidad vive en poblados primitivos y aislados que con el tiempo ve a los invasores alienígenas como monstruos. El héroe de la historia, Johnny Goodboy Tyler, sale de uno de esos poblados decidido a explorar las tierras, convencido que las historias de su pueblo sobre monstruos no son más que supersticiones y acaba siendo capturado por el Cycloter, el jefe de seguridad asignado a la Tierra. A partir de ahí se inician una serie de acontecimientos que ponen a Johnny en la búsqueda de una forma de recuperar el planeta Tierra de manos de los Cyclops. El autor intentó llevarla al cine sin éxito en los años 80 y su fallecimiento en el año 86 pareció poner fin al proyecto cinematográfico. Pero mira por donde, John Travolta lo puso de nuevo en marcha en los años 90. Tras varios intentos por conseguir financiación de varios estudios grandes como Metro-Goldwyn-Mayer y Fox, finalmente la consiguió en 1998 de manos de Franchise Pictures. Para que os hagáis una idea, el propietario de Franchise Pictures era Elisa Maja, un magnate de la limpieza en seco que luego pasó a ser dueño de un club nocturno y de ahí a productor en Hollywood. Su especialidad era coger proyectos de estrellas de Hollywood que no quieren ningún estudio y producirlos a precios populares. Es decir, recortando el sueldo de las estrellas y de todo lo que se pudiera. Eso explica por qué los rostros más conocidos de esta película son John Travolta y Forrest Whitaker, con pinta de formar parte de la atracción del Tren de la Bruja. Todavía el actor protagonista, Barry Pepper, había participado como secundario en películas como La Milla Verde, Salvar al Soldado Ryan o Enemigo Público, pero él el resto… bueno, está Kim Coates, archiconocido secundario de Hijos de la Anarquía que recuerdo con especial cariño de la película El Último Boy Scout. Y está también Michael Byrne, e inolvidable Vogel de Indiana Jones y La Última Cruzada, aunque nadie lo reconocería como este alien con una papada más grande que la de George Lucas. Pero creo que como introducción esto ya está bastante bien. A ver, vamos a la película en así. La mejor forma de describirlo es imaginaos Independence Day, con esos efectos especiales chulos, esos personajes simpáticos pero un poquito planos y esa montaña rusa de experiencias muy entretenida pero con varios agujeros de guión. Vale, ahora quitadle lo bueno que pudiera tener Independence Day. Lo que queda sería campo de batalla a la tierra. Visualmente la calidad no puede ser peor, en ocasiones me parecía estar viendo un telefilm de esos de sobremesa. Pero, ¿cuánto es el presupuesto a esta película? ¡73 millones! ¡Claro que no! Para haceros a la idea, X-Men se estrenó el mismo año y tenía un presupuesto de 75 millones. Aunque no eran punteros, los efectos especiales eran bastante mejores que los de esta película. Pero seamos justos y supongamos que esa diferencia de 2 millones es lo que separa a los efectos especiales decentes de los de telefilm de sobremesa. El año anterior, Warner Bros. distribuyó también una película de ciencia ficción bastante exitosa que tan solo contaba con 63 millones de presupuesto, 10 menos que campo de batalla a la tierra, y sus efectos especiales estaban bastante bien. ¿Cuál era el título de esa película? ¡Matrix! ¡Ah, esto es de cachondeo! ¿Qué hicieron con el presupuesto? ¿Se lo gastaron en barcos y putas? Ahora que lo pienso bien pudo ser así, ya que Franchise Pictures acabó siendo demandada por inflar los presupuestos de varias de sus películas, incluyendo esta. Algunas estimaciones que he leído indican que el presupuesto real de Campo de Batalla a la Tierra podría haber sido de unos 40 o 50 millones. Eso explica el aspecto telefilmero. Claro que los efectos especiales pueden quedar cutres, pero hay otros aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo, ¿por qué demonios hay en esta película tantísimos planos inclinados? ¿Qué pasa? ¿Estaba el cámara enfocando desde la torre de Pisa? ¿Es primo de Parkinson Bolsón, el tipo que filma con el pulso poco firme, meneando la cámara como un gato metido en una lavadora? ¿Este es Tortícolis Bolsón, el hombre que graba inclinado? De acuerdo, concluimos que los efectos especiales y el juego de cámara no es lo mejor de la película. Siempre te puede quedar la historia, los personajes... Ya, bueno. A grandes rasgos la historia empieza con Johnny Woodboy saliendo de su aldea a explorar el mundo o al protagonista de Pokémon cuando le salen al paso unos salvajes que le llevan a los restos de una antigua ciudad. Cuando hacen una fogata para pasar la noche, aparece de repente un cyclo. Después de una corta persecución, captura a Johnny y a uno de sus nuevos amigos salvajes. Al otro amigo prefiere matarle, no se sabe bien por qué. ¿Será que los cyclos tienen prejuicios contra las personas de... cintura no normativa? Johnny y su nuevo mejor amigo de hace 5 minutos pasan a ser esclavos de las minas de los cyclos, que como vemos a plena luz del día, son una especie alienígena mezcla de Bob Marley y Gene Simons. Ahí empieza un ciclo en el que Johnny escapa de los cyclos y es capturado, para escapar de nuevo y ser capturado, para escapar de nuevo y ser capturado, y así sucesivamente. Debido a que en su primera escapada Johnny le quita el arma a un capataz y lo mata, Ter, jefe de seguridad de las minas, considera que puede ser inteligente. Al parecer, coger una pistola y dispararla es una proeza de inteligencia notable. En fin, por eso decide ponerle en una máquina que carga conocimientos en la mente de las personas para enseñarle el idioma cyclo, ciencia y tecnología. O sea, algo parecido a lo que se ve en el cortador de césped, o mejor aún, como en Matrix. Con este conocimiento y después de llevarle a una antigua biblioteca en el que aprende la historia de la humanidad, le lleva a extraer oro a un lugar con alto nivel de radiación. Ya que los cyclos no respiran la atmósfera terrestre y necesitan respiradores especiales que revientan con la radiación, envían a Johnny y a sus amigos a picar la piedra en su lugar. Sin embargo, Johnny tiene un plan para detener a los cyclos y recuperar el planeta. Mientras, Ter intenta hacerse rico con el oro en una trama de intrigas internas con el gremio minero de los cyclos que, bueno, que no tiene ningún interés. Aquí tengo que hacer un inciso para decir que los cyclos son probablemente los peores alienígenas de la historia. Para empezar, se supone que son una raza tan avanzada que derrotó a la humanidad en menos de 10 minutos. Pero, salvo su máquina de teletransporte, no vemos que sean tan terriblemente avanzados. Sí, son más grandes y fuertes que los humanos, pero se mueven como si fueran con zancos. Sus avanzadas armas son pistolones que abren boquetes muy gordos y unas naves no tripuladas que lanzan gas, nada más. ¿Qué pasa, en el siglo XXI no saben protegerse de los gases? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Y todo lo que buscan los cyclos es... ¿Oro? ¿En serio? Por lo menos los de Independence Day buscaban los recursos naturales del planeta en general. Y si esto no hace cuestionarse la supuesta inteligencia de los invasores, esperad a escuchar el plan maestro de Johnny. Quiere ir a una base militar antigua a coger las armas que tengan ahí guardadas para luchar contra los cyclos. Fusiles de asalto, cazas y hasta un artefacto nuclear que, a pesar de los mil años transcurridos, funcionan todos como el primer día. Se nota que los fabricaron para durar, incluyendo un simulador de vuelo para que los colegas de Johnny, un grupo de tíos que son poco menos que neandertales, aprendan a pilotar un caza del siglo XXI en apenas una semana. Tíos que por cierto se encuentran de casualidad cuando los llevan a picar piedra a la montaña y que no han visto un avión ni en pintura. Pero la parte más increíble del plan es que como Terry les vigila con una especie de avión espía que pasa de vez en cuando por la excavación, Johnny divide a sus hombres en dos grupos. Uno hace que excava oro y el otro busca el armamento. Pero como tienen que presentarle los resultados a Terry en pocos días, lo que deciden es sacar oro de otro lado y presentárselo a Terry como el que han excavado. ¿Y dónde sacan este oro? De Forknox, guardadito desde hace mil años cogiendo polvo. Vaya con la superavanzada raza Ciclo que conquista un planeta y no se molesta en revisarlo después. ¿Pero cómo pudo la humanidad perder ante semejantes cenutrios espaciales? Si probablemente esos lingotes tengan algún tipo de distintivo del gobierno de Estados Unidos y el otro ni se da cuenta. En el tiempo que se desarrolla la acción, la humanidad son poco menos que salvajes. Pero en el pasado tenían una civilización. ¿Cómo no registraron los Ciclos las reservas de oro del planeta? ¿Cómo pueden subestimar tanto a una especie? La apoteosis de la tontería mayúscula llega al final, donde las naves Ciclo, unas que no tiran gases sino una especie de misiles, se enfrentan a un escuadrón de cazas del ejército americano pilotados por neandertales y ves a las naves de la avanzada raza Ciclo derribadas por misiles. Por misiles. No tienen campos de fuerza ni protecciones similares como en Independence Day, se las puede derribar con un simple bafoca. Y pilotados por neandertales, que acaban de aprender a pilotar hace solo una semana y que tienen cero experiencia en un combate real. Salvo que los Ciclo atacaran a la Tierra en oleadas, no se me ocurre de qué manera pudieron perder la guerra a los humanos. Y desde luego no me creo que fuera en menos de 10 minutos como dice la película. Eso o que los que se han quedado en la Tierra son Ciclos cuyos padres eran hermanos o algo así. Al final los humanos ganan llevando un arma nuclear al planeta Ciclo y petándolo. Puesto que la atmósfera de los alienígenas reacciona explosivamente a la radiación, la explosión nuclear vuela al planeta entero. A parte del hecho de que los héroes alcancen la victoria mediante un genocidio, esta es la única parte del plan que tiene cierta lógica. Hasta que caes en la cuenta de que si la atmósfera de los Ciclos es tan volátil, ¿no habría sido posible volar la flota invasora con unos cuantos misiles nucleares bien colocados? Lógicamente, las naves tendrán la propia atmósfera de los Ciclos. Tendrán que respirar en sus propias naves, ¿no? En fin, no tiene sentido pensarlo más. La historia tiene una serie de agujeros que no hay por dónde cogerla. Ni siquiera es entretenida de ver. Al menos Independence Day tenía cierta emoción, se pasaba bien. Esta película no tiene ni eso. Es una de esas películas que son malas, malas con avaricia, pero no lo suficiente para resultar graciosas. Solo para resultar insoportables. Vaya, no puedo creerlo. Mi conclusión es que el campo de batalla a la Tierra tiene bien merecida su fama. O más bien, su infamia. Es una de esas películas de las que mantenerse bien alejado y que no deben verse ni en pintura. Si alguna vez os entra la curiosidad, miraros Independence Day, que siempre será mejor que este modio. Como habréis adivinado, solo hay una valoración que le podamos dar en este canal. ¿Valoración final? No, es coña. Solo puede ser... Con este análisis ponemos fin al año 2020 y también a los compromisos que teníamos pendientes de 2019. Sí, la rapidez es algo que nunca se nos ha dado bien. Pero espero que sigáis con nosotros el año 2021 con más vídeos, más críticas y espero más diversión. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!